Lo que se decidió es concentrar en el Consejo Deliberante llamando a la prensa y para luego pedirle a los concejales que se expidan sobre la situación, sobre las políticas de seguridad que no han sido hasta el momento muy felices. Hay muchas organizaciones participando en esta iniciativa. Sí, la verdad que en realidad la marcha del 26 que rechazó las Fuerzas Armadas en su nuevo rol represivo, digamos, bajo la consigna de Fuerzas Armadas Represivas Nunca Más, independientemente de dónde se las ponga y el rol nuevo que les quiera dar, en realidad están pensadas para otra cosa que es la defensa y no la represión. Bueno, a raíz de esta gran movilización que hubo en todo el país el día 26, es que el mismo colectivo se vuelve a reunir y vuelve a manifestarse en contra de esta política de seguridad a un año de la desaparición de muerte de Santiago Maldonado. ¿Esta concentración ya tiene horario confirmado? El horario es a las 11 y media, pero de cualquier forma ya va a salir la propaganda, ya se le va a dar difusión para que resuene, para que resuene, porque hay un hecho importante que ha sido la gente en las calles, no solo de todo el país, sino de acá de Río Cuarto, que es necesario que se materialice, se condense en el Estado como protesta, como reclamo, y que la mejor forma es que al respecto se expidan el Consejo Deliberante. Por último, Juan, además de este pedido, de la concentración de mañana, están pensando en otras acciones para instalar el debate sobre esta temática, para generar espacios de opinión. Hay otras actividades que no me quiero adelantar porque se están organizando, pero habría en el teatrino una obra de arte, perdón, una obra de teatro, a los efectos, también alusiva a Santiago Maldonado. Pero bueno, es una semana en donde va a haber alguna actividad muraliada o teatro, y este tipo de manifestaciones que a un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y con un pedido de verdad y justicia que es lo que reclama ya todo, el pueblo argentino lo está reclamando. Ali al ocho, yo, el pueblo argentino